Me dices que no quieres Que yo me acerque a tu lado Y me muero por las ganas De sentir tu cuerpo cerca Sueño con morder tu boca Y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere Por rozar tu piel Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Tú me dices que no mire A tus ojos frente a frente Que puedes enamorarte Y eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca Y me vuelvo loco Siento que mis manos mueren Por rozar tu piel Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Tú me dices que te olvide Porque ya no crees en nadie Y yo quiero convencerte Porque quiero ser tu amante Sueño con besar tu boca Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere Por rozar tu piel Por rozar tu piel Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño De poder salir del sueño Donde te inventé Sueño con morder tu boca Y me vuelvo loco Siento que mis manos mueren Por rozar tu piel Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño De poder salir del sueño Donde te inventé Sueño con besar tu boca Y me vuelvo loco Siento que mis manos mueren Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Siento que mis manos mueren Y me vuelvo loco